Bueno, mi nombre es José Antonio Llorena, pertenezco a la Fundación Pensar, que es una fundación que hace política pública para el PROM, y la verdad es que el trabajo que hicimos en este medio año, creo que empezamos alrededor del invierno, fue muy interesante, con diferentes fuerzas políticas y técnicos de las diferentes fuerzas políticas, algunos del PROM, gente del peronismo federal, Unión por Todos, con el liderazgo de Willy Bernardo acá, gente radical y algunos también partidos provinciales. Eso es un poco el armado del GAPU. Y la verdad es que terminamos diciembre, en diciembre, con un documento. Es un principio, creo, no es un final. Es un documento que presentamos, que tiene cinco o seis hojas, y que yo lo llamo un manifiesto, porque no es un plan político y de propuestas políticas. Es simplemente lo que nosotros creemos que se puede hacer en Argentina en los próximos 20 años, es decir, en la cabeza tenemos un espacio de tiempo bastante largo. Y lo que me parece interesante es que hay una combinación de unión técnica y política, por un lado, y esta visión de largo plazo. Creo que es un aporte a la cultura política argentina. Así que, bueno, yo les voy a comentar tres cosas. Lo primero que voy a hacer es hablar un poquito de desarrollo. Porque este plan, o este manifiesto, lo que nosotros queremos es que se inserte en un plan de desarrollo nacional, no solamente que sea un plan sectorial. Así que les voy a hablar un poquito de desarrollo. Lo segundo es algunas definiciones importantes que queremos dejar establecidas. y lo tercero es una pequeña comparación con algunas políticas que se hizo en Argentina comparado con Brasil. Así que, bueno, ese es el plan para esta breve introducción. Después yo les voy a dejar con los otros tres presentadores que les van a hablar de políticas económicas más concretas. Les van a hablar de los ROES y de las retenciones, etcétera, etcétera. Pero yo voy a empezar con este panorama general. Primero, creo que esto que nosotros venimos a proponer no es un modelo de desarrollo alternativo al que hay. Porque el modelo de desarrollo no es tal. El modelo en el que estamos ahora es un modelo de subdesarrollo. ¿Y qué significa eso? Es un modelo que te asegura que vas a seguir siendo subdesarrollado. Tres ejemplos muy concretos. El primero es el valor de la moneda y el sistema financiero. Sin una defensa del valor de la moneda, es decir, que no haya inflación, no es posible desarrollarse. No hay un solo país de los que uno puede llamar hoy 30, 35 países que uno puede considerar desarrollados. Y cuando hablo de desarrollados, hablo de dos características fundamentales. Uno, que sean ricos. Es decir, que cada una de las personas tenga cierta riqueza. Y dos, que esté distribuida igualitariamente. Es decir, cuando yo hablo de desarrollados, no hablo solo de crecimiento. Hablo también de igualdad. Y los países que nosotros llamamos desarrollados, o que son considerados desarrollados, suelen ser mucho más igualitarios que la Argentina en el pasado y que la Argentina en el presente. Entonces, el primer punto es que no hay posibilidad de pegar el salto al desarrollo si no se defiende el valor de la moneda. Y acá los canales son múltiples. Pero uno fundamental es el sistema financiero. Sin estabilidad de precios, nadie pone un peso en un banco. El banco no junta todos esos pesos y los presta a inversores locales que quieran hacer grandes inversiones. Sin esas grandes inversiones, es imposible ser desarrollado. Dos ejemplos más de que este modelo en el que estamos hoy, que el gobierno propone, es un modelo de subdesarrollo. Uno es la poca prioridad que pone en infraestructura, en general. Hace un año fui a Entre Ríos, porque teníamos un candidato ahí, al gobernador, cuyos resultados no fueron los que esperábamos, pero bueno, hicimos un recorrido, hicimos una propuesta, un plan de gobierno para Entre Ríos. Me acuerdo que hablaban de la infraestructura que se estaba construyendo y básicamente mucha de la gente me decía no se está construyendo nada. Lo único que hay son lo que llaman los enterreros, no sé si en alguna otra provincia le llaman así, obras de arte. Obras de arte es el cordón de la cuneta, es la baranda del puente, es la luz en la entrada del pueblo. Esas son las obras de arte. Eso era lo único que se estaba haciendo en términos de infraestructura. Si no ponemos énfasis en grandes obras de infraestructura en todo el país, no es posible avanzar en desarrollo. Y la tercera, que creo que es fundamental, y creo que un espacio como nosotros tiene que enfatizarla, porque a veces la hemos dejado de lado, son las capacidades del Estado. Este modelo, y lo que se está haciendo desde el Estado hoy, va en contra de tener un Estado capaz, un Estado fuerte, un Estado que tiene un objetivo y lo consigue, logra el objetivo. Ejemplos hay muchos, desde la regulación energética, desde la destrucción del INDEC, es decir, en vez de, a pesar de la retórica, en vez de generar un Estado fortalecido, tenemos un Estado cada vez más débil. En nuestro sector, o el sector agropecuario, se está viendo estos días, y no sé si la gente está suficientemente alarmada, probablemente los que están más metidos en la cosa, seguro acá sí, pero en el Senasa, tengo entendido que se están destruyendo capacidades, a partir del último año, en forma acelerada. Eso ha sido una regla, en este gobierno. Entonces, hay tres ejemplos, que es un modelo de subdesarrollo. Ahora, déjenme comentar, que ese es un subdesarrollo para nosotros. Por supuesto, el desarrollo es multidimensional, pero es varias cosas. Es un alto nivel de vida, para una gran mayoría, como dije antes, pero eso parece un poco abstracto. ¿Qué más es el desarrollo? El desarrollo implica que cada persona tenga acceso a salud, y educación de calidad, seguridad y justicia. Eso es lo que estamos buscando. Implica que todos tengan múltiples y variadas oportunidades, y la posibilidad de elegir su camino. Implica que adquieran capacidades, para moverse en un mundo complejo y globalizado. Implica que los salarios sean altos, en términos de poder adquisitivo, que el capital físico sea barato, por lo abundante, y que la demanda de empleo sea pujante. Implica la instalación de una meritocracia, es decir, aquel que se esfuerza es recompensado, y aquel que no aporta a la sociedad, recibe menos. Todo eso es el desarrollo. Y eso es lo que este plan sectorial quiere aportar en esa dirección. Ahora un par de definiciones. Lo primero que hay que saber es que Argentina no está tan lejos. Argentina hace rato que está en un estado intermedio, en que no es súper rico, porque la riqueza en última instancia la hacen los hombres y no la naturaleza, permítanme provocar un poco en un ambiente donde la naturaleza es tan importante, pero no es tan rico como los países desarrollados, pero tampoco es un país pobre, no solamente en términos naturales, que por supuesto no lo es, sino que tampoco en términos humanos y de capital físico y social. Por ejemplo, el reporte de las Naciones Unidas incluye a la Argentina entre los países de alto desarrollo, junto a Chile, Hungría y Polonia. Claro que hay otra categoría, que es la política, los países de muy alto desarrollo. Nosotros queremos entrar ahí. En términos de desarrollo, nosotros estaremos en el puesto 60, los índices, eso siempre se puede discutir, pero hay claras diferencias. Hay 38 países en el mundo, algunos más, algunos menos, que pueden considerarse desarrollados o de muy alto desarrollo. Ese es el salto que nosotros podemos pegar y no estamos lejos. No estamos lejos hoy, pero tampoco estábamos lejos en los años 90, ni con Alfonsín. Hace 50 años que estamos más o menos relativamente en el mismo lugar. Hace 50 años, Díaz Alejandro llamaba a la Argentina un país semi-industrializado. Hoy que la industria no es tan importante, somos un país semi-desarrollado. Ahora, ¿cómo pegamos el salto? Un país tiene varios motores que lo motorizan, valga la redundancia. Varios sectores que lo motorizan. El sector agroindustrial, sin embargo, es el que se ve como el más visible, el que mayor probabilidad tiene de ser exitoso en el rol de motorizar a la Argentina. No puede ser el único tampoco. Tiene que haber otros. Desde mi punto de vista, tiene que haber un sector minero fuerte. Ciertos nichos en la industria, no a lo industrial, son muy importantes. El turismo, los servicios públicos, pueden motorizar a la economía también, como el transporte, la energía, etc. Otros servicios, como software, telecomunicaciones, comercio, servicios profesionales diversos, todo eso va a motorizar a la economía. Todos esos sectores. Pero claramente, el agroindustrial tiene un rol central. Esa es la primera definición. Ahora, hay una pregunta que uno puede hacerse. ¿Es posible ser desarrollado, según la definición que dimos antes, y basar sus exportaciones en gran medida en recursos naturales? A veces se piensa que la respuesta, y creo que en el gobierno hay muchos que piensan de esa manera, y por eso hacen todo tipo de políticas contraproducentes. La respuesta es sí. Hay varios países que lo hacen. Por ejemplo, y acá les voy a mostrar la primera, la única, la primera y única slide que tengo para mostrarles hoy. lo que se muestra acá es qué porcentaje de exportaciones del país están basadas en recursos naturales. Ahora, cuando hablo de recursos naturales, hablo, exportaciones, hablo, pueden estar muy elaboradas, pero todavía tienen una base en recursos naturales. Por ejemplo, si uno exporta un alimento, puede tener varias bases de elaboración, pero todavía tiene una base de recursos naturales. Y lo que se ve es que hay dos modelos en el mundo, básicamente, y esto es central, me parece, por eso lo muestro, dos modelos de identidad de exportaciones. Y la identidad de las exportaciones es lo que le da la identidad económica a un país en gran medida. Y hay dos modelos. El primero, que son las dos primeras barras, es España y Estados Unidos. El 80% de sus exportaciones no están basadas en recursos naturales. Son otra cosa. El otro modelo, las dos siguientes barras, son los de Canadá, o las tres siguientes, en realidad, me gustaría hablar de la cuarta y la quinta, Noruega y Australia. Pasa lo contrario, solo el 20% está basado en recursos que no tienen que ver con recursos naturales y el 80% está basado en recursos naturales. El del medio, la barra del medio es Canadá, tiene un poco de todo. La Argentina es la última. Es decir, la Argentina todavía tiene una estructura en gran parte, como sabemos, basada en recursos naturales, de exportaciones. Ahora, todos los países que están antes de la Argentina en este gráfico tienen altos niveles de vida y son igualitarios. No es necesario ser como Estados Unidos o como España para ser igualitario. Y esa es la disyuntiva que yo veo en términos económicos y de modelo del país. Nosotros podemos ser en términos de esto como Australia o quizás como Canadá que está en el medio pero creo que es muy difícil aspirar a lo otro. Y eso es muy natural. Es por el país que tenemos y por la gente que tenemos que podemos ser esto. como dije, no implica nada de esto ser desigualitario. Se puede ser muy igualitario igualmente. Entonces, la primera definición es que podemos ser agroindustriales en nuestras exportaciones y ser desarrollados. La segunda es que podemos ser que para hacerlo necesitamos realmente transformar la potencia agropecuaria que somos en potencia agroindustrial. Es decir, necesitamos extender la cadena. Esta bandera que levanta el gobierno es fundamental para nosotros también. Para atrás la cadena con genética, con educación, con insumos. Para adelante con alimentos, con biocombustibles, con comercialización. Hablaba con Bizan, un experto y creo que lo ha expuesto en varias ocasiones. Hablaba con Bizan y decía nosotros tenemos que tener supermercados en China de manera que todos los productos, los alimentos argentinos se puedan vender en los supermercados. Como decimos nosotros es alguien del país, no el Estado necesariamente o preferiblemente no. y tenemos que tener esos supermercados para poder comercializar todos los productos elaborados que tenemos. Esa va a ser la estrategia que queremos, salir al mundo y conquistarlo en vez de estar a la defensiva. Esa es la segunda definición. Tenemos que ser agroindustrial y no agropecuario. La tercera es que gran parte de los recursos que el sector aporta al Estado tienen que volver al sector para hacerlo sostenible en el tiempo. Es importante que cuando hablemos de una reforma tributaria y eso se va a hablar y acá algunos van a presentar algunas propuestas o algunos lineamientos creo que la idea fundamental es que si el sector aporta parte de un porcentaje importante de eso vuelva a la construcción de infraestructura a la construcción de infraestructura social colegios hospitales en todo el país de manera de que el sector sea sustentable en el tiempo es decir que siga siendo un motor de la economía hoy con la presión tributaria que tiene el sector si sigue así va a dejar de ser ese motor que queremos que sea y bueno ya creo que me están apurando con el tiempo así que voy a cerrar lo único que quiero agregar es que ha habido grandes diferencias entre las políticas que se han implementado en Argentina y en Brasil a este respecto en Argentina una política monetaria expansiva en todo momento es decir estamos en recesión expansión estamos en el mejor punto del ciclo expansión también en términos monetarios eso nos ha llevado a la inflación ese fue el resultado y nos ha hecho más caro y estamos en todo tipo de problemas a raíz de eso hoy el cepo cambiario etcétera la otra en Brasil quisieron no política monetaria típica anticíclica en expansión cuando la economía anda bien contraemos la moneda cuando la economía anda mal expandimos y eso es lo que le ha dado la estabilidad macro que tenemos hoy les menciono simplemente tres políticas más la política cambiaria que es está muy unida a la monetaria acá siempre se deprecia la moneda en términos nominales ¿alguien piensa que su moneda va a que el dólar en algún momento va a bajar acá? bueno en Brasil no se sabe si va a bajar o subir en cada momento del tiempo nadie lo sabe eso es una gran diferencia y las otras son más relacionadas con el sector restricciones cuantitativas a las exportaciones ya sabemos los robos acá en Brasil alientan las exportaciones de todo tipo sean agropecuarias agroindustriales industriales lo que sea y por último yo creo que esta es la más grave de todo en Argentina hemos hecho una política nacionalista y estatista y ninguna de esas dos palabras es negativa la que es negativa es el adjetivo boba hemos hecho nacionalismo y estatismo bobo la expropiación de YPF por ejemplo le va a costar muchísimo al Estado argentino que no va a poder financiar otras cosas y a los particulares que no se van a poder financiar porque YPF está reclamando fondos todos los fondos posibles en los bancos así que bueno cierro con eso hay un modelo de desarrollo posible alternativo incluye un rol fundamental para la agroindustria y es necesario tener políticas económicas distintas muchas gracias